De vuelta con ustedes con más noticias, Costa Rica se convirtió en el primer país de la región con un cine que utiliza paneles solares y el tercero en América Latina después de Brasil y Argentina. El reconocido cine Magali, el cual fue inaugurado el 17 de julio de 1978, se le adelantó a muchos de la región y se convirtió en el primer cine centroamericano que se abastece con energía limpia al implementar paneles solares, con los cuales puede abastecer el 90% de la energía que consume. ¿Qué pasa con el 10% restante? William Campos del departamento Energy Solutions de Panasonic nos explica. Por cuestiones técnicas del diseño y por ciertas reglamentaciones que se deben cumplir con esta normativa, no se puede depositar un exceso mayor al 49% de lo generado por el sistema en la red para poder ser retirado. Entonces, se calcula el sistema para que se cumpla con esta reglamentación. Esta iniciativa surgió después de que el gerente general del cine Magali, Luis Carcheri, viera la película La verdad incómoda 2, que fue estrenada el mismo día en que se anunció que el cine utilizaría de ahora en adelante energía solar. La presentación de la película Una verdad incómoda 2, que trata sobre el evidente tema del cambio climático, se nos ocurrió que por qué, además de ser portadores de una idea, de un mensaje, por qué no sumarnos si nuestra vocación estaba dirigida hacia ellos, por qué no sumarnos a este movimiento. El cine Magali, con 39 años, que ahora cuenta con una sala más y fue totalmente remodelado, venía masticando esta idea desde hace tiempo, hasta que alcanzó su objetivo. Sin embargo, en el país había una reglamentación, una legislación que estaba por ser aprobada, lo cual concluyó hace muy pocos meses. El cine Magali tuvo la iniciativa y Panasonic la llevó a cabo. Le solicitamos la información necesaria para hacer el estudio, porque hay que hacer un estudio exhaustivo de cómo funcionan las cargas, cuánto consume, si existe la posibilidad de instalarlo en los techos existentes y todo esto. Fue un proceso que empezamos desde abril de 2017, que ha llevado varios meses, entre la gestión del diseño, entre solicitar la aprobación de la compañía distribuidora para poder instalar el sistema. Este proyecto cuenta con 180 paneles de 329 watts cada uno, lo que le da un total de capacidad al sistema de 57.6 kilowatts. Costa Rica es el tercer país de América Latina en adoptar energías limpias en salas de cine después de Brasil y Argentina.